De saber que ya no estarás junto a mí De pensar que contigo fui muy feliz De inconsciente tú que nunca te fallé Que nunca te fui feliz El dolor que una vez desapareció De nuevo nacen los cimientos aquí en mi corazón Yo quisiera que te dieras cuenta que Te sigo amando amor ¡Gracias! 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 ¡Gracias!